Domingo 31 de octubre, desde las 10 de la mañana, en el lugar, Rúa Canimdé, 355, Barrio Canimdé, estacionamiento Sinaí Park. La Asociación de Residentes Peruanos en Sao Paulo, Brasil, ACP, te invitan a la gran feria gastronómica y artesanal. Grandioso espectáculo, a ratistas en escena. Ritmo y sabor con Oscar Vázquez Solís, fina estampa. Voz y belleza con Mariana Caso Santos, Perú Latino. Directamente desde Huancayo, Perú, llegan para su público, Rosita Luz. El espectáculo se pone al rojo vivo. Presentes en el escenario, Luchín y los internacionales, Mateos. Los Mateos en Vivo. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di. Este grandioso evento gastronómico y artesanal, con diferentes platos típicos de nuestra región, organiza la Junta Directiva de la Asociación de Ciudadanos Peruanos, residentes en Sao Paulo, Brasil. Desde las 10 de la mañana, ingreso libre, arriba Perú. Júrame que estarás siempre a mi lado, júrame.